Música Cuando tu amor me provoca, cuando tu amor me provoca Es porque quiero dorarte, si de esta noche no toca Si no consigo besarte, si no consigo besarte Para que quiero la boca, para que quiero la boca Música Agua nieve se te deje, agua nieve se te deje Con el agua que se rina, es que el amor aparece Que no va, que no va, que no hay que caminar Que en la mañana amanece el cielo Paso facilito, mirando paso facilito Música 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 Me gusta ver cuando llueve, me gusta ver cuando llueve Porque gozo de alegría, quiero cantarme con nueve Música 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 Hoy les canto a mis señores y disculpen mis errores Pero canto rapidito y para mis bailadores Yo te digo el caballito Vamos a ver qué es lo que dice Ay, la, 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 las mujeres con las flores Ay, la, 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 las mujeres con las flores Ay, la, 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 la Míralo Chile Ay, la, 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 ay, la, la, la Ay, la, 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 la Ya se ha quemado Señoras, me cerraré Con guapalos Ay, de la la, yo no sé que es la mujer, que el hombre apasiona tanto Ay, de la la, ay, de la la, ay, de la la, que el hombre apasiona tanto Yo no sé que es la mujer Ay, la la la, el cuello es su querer, pero anda, vienes quemando Ay, la la la, ay, de la la, ay, de la la, ay, de la la, pero te vienes quemando Y un poquito va a parecer Y un poquito va a parecer